El Fundación Albacete Nersus viaja este fin de semana hasta Zubieta para medirse a la Real Sociedad. Un campo complicado pero en el que se puede puntuar. Es un campo en el que a los equipos grandes les está costando ganar con soltura, pero sí que es verdad que hay equipos de mitad de tabla para abajo que han sacado puntos como Español, Santa Teresa y Huelva. Entonces iremos a hacer nuestro juego, a intentar tener balón y ojalá podamos sacarnos puntos para acá. Para este choque la entrenadora pierde a cinco de sus jugadoras. Costa, Sofía y Musu por lesión. A Carla que está con la selección española y a Miri por motivos laborales. Por contra recupera a Maca. Costa que sigue con los problemas en el isquio. Sofía que está ahí también con la rodilla un poquito fastidiada y Musu, Irene. Maca la recuperamos, Maca entrena esta semana ya normal. Después de cinco derrotas consecutivas, las manchegas son conscientes de que toca empezar a ganar. Solo quedan ocho jornadas para que finalice el campeonato y la parte baja se está apretando más de la cuenta. Sobre todo después de la sorprendente victoria del Tacuense sobre el Levante. Yo creo que hay dos partidos muy importantes aquí en casa que son Español y Tacuense. Sí que es verdad que el del Rayo va a ser un poquito especial por ser el escenario que es y tal. Pero yo creo que esos dos partidos son claves para la salvación. Y bueno, pues yo creo que 21-22 puntos puede que sean suficientes, pero nunca se sabe. El partido se disputa el domingo a las 12 del mediodía y será retransmitido por la regional vasca ETV.